ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 para nuestro último top. Recuerde que puede escribirnos a la arroba ECO TV Panamá e interactuar con nosotros. Estamos con dos importantes panameños, Edilberto González Trejos y Samuel Robles. Antes de entrar a lo de mini recital, Samuel quería decir algo sobre el tema de la descentralización, correcto, de los festivales. Correcto. Una cosa muy importante que ocurre de una manera magistral, por ejemplo, en el festival que dirige Edilberto en San Francisco de la Montaña, es que se involucra a las comunidades. Cuando todo viene de arriba, cuando todo viene del Estado, ocurren muchas consecuencias no muy deseadas. La gente se acostumbra a que le den y entonces cuando el Estado no puede proporcionar la cultura, sea lo que sea, las plataformas para la expresión cultural, la gente se siente olvidada. Pero cuando uno involucra a las personas en el proceso, cuando uno involucra al pueblo, a la comunidad, la comunidad siente que es dueña de eso, como en efecto lo es. Entonces, estos festivales reconocen ese aspecto muy importante de la cultura. Como dijo Edilberto, la cultura es toda producción que hace el hombre. Y estos festivales, especialmente para mí, en lo personal del Festival de San Francisco de la Montaña, es un gran ejemplo de esto, porque tú has ido, Ricardo, tú lo has visto. No me lo pierdo. La gente se involucra en esto. Hay un festival gastronómico de comida local que está asociado con el Festival de San Francisco. Y se crea una expectativa para el festival del año siguiente. La gente se siente dueña del festival y se sienten orgullosos de su cultura. A los que no han ido a ese festival, yo la verdad se los recomiendo. El Festival de San Francisco de la Montaña. ¿Cuándo es el próximo? El último fin de semana de enero del 2015. Bueno, en su momento vamos a recordarlo. 30, 31 y 1 de febrero. Aquí en Eco360. Ustedes son escritores, son creadores, son artistas. Y yo veo que ustedes tienen algo por allí que tal vez pueden compartirnos. Edilberto, ¿qué tienes ahí? Aquí yo traje el libro Dioses de Bolsillo y una antología que gestioné con 11 escritores panameños y chilenos. Pero voy a aprovechar la oportunidad para adelantar dos inéditos que están en prensa. ¿Tuyos? Dos libros míos que no han salido, que voy a sacar, pero voy a adelantarles dos textos de esos libros. Que se llama El dialecto de la sangre y El tañedor del viento. ¿El otro se llama? El tañedor del viento. El tañedor del viento. Aprovecho y voy a meter un gol para mandarle un saludo a un gestor importante en Santiago, Germán Pinzón Jiménez. Me uno hace salud. Un tipo que está haciendo... Esos son los goles buenos, no los otros goles allá de la Asamblea. Un gran trabajo en cuanto a los coros juveniles en Santiago. Vino de Buenos Aires y lo ha dado directamente a trabajar en Veraguas. Y está haciendo un gran trabajo y hay que apoyarlo con el festival de coros que está haciendo en Veraguas. Te escuchamos. La carretera es noche, lluvia, signo de interrogación, fantasma o astro, cometa o fusiles. Hay ángeles al borde de la carretera, ángeles de muslos empolvados que calan nuestros párpados con su visión, seres con música propia, luz, sonido. Ráfagas de luz que atacan tu hipotálamo por sorpresa y hienden del pavimento. Yo veo ángeles que llevan una vida imperceptible y desembarcan violentamente en nuestras cabezas. El tiempo es visión y la distancia un peana. Un coro de turrututús acosa nuestros miedos, nos levanta por los codos, belleza o muerte. Y cierro con este, que es un verso dedicado a todos aquellos que han estado lejos de casa. Vencido el sueño, emprender el camino. Regresar a casa es regresar al corazón. No tengo casa ni patria, solo la memoria de la tribu, parajes y acentos, donde tal vez sea muy tarde para regresar. Patria y casa son camino, nada más. Como en la escuela. Muchas gracias por compartir dos inéditos. Sí, eso. Muchas gracias por compartirlo. Están en prensa. Están en prensa. Pero no aquí al lado, sino en... Ah, no. Están en prensa, pero no en la prensa. Ese es un gol. Es mentira. Vamos acá. Samuel, usted tiene su producción en las manos allí, como vino de palma. Como vino de palma. Ya me dio, sí. Que es un tributo a Veraguas. Ya hemos hablado mucho de Veraguas. Creo que es momento de decir que Gilberto y yo provenimos... Suerte que Susan ya se fue, porque Susan es chilicana y... Ah, no, no. Entonces, mucha suerte. Si no, hay la pugna, tú sabes. Pero no, es un buen ánimo. Bueno, sí, aprovecho yo el gol. El gol mío es para mandarle un saludo a toda la gente de la tierrita allá en Santiago, que está de fiesta patronal. Santiago Aposto, el 25 de julio. Así que un saludo muy cariñoso a toda la gente que está allá disfrutando de esa linda fiesta. Entonces, de este homenaje que yo he hecho a la provincia, voy a leer dos pequeños textos. A manera de preludio, te dejo una madrugada y un trozo de guanábana madura. Un atardecer aspergido de cocuyos y un corotú que te cobije con su sombra. Te dejo mi primera cosecha y un beso, el suspiro de una quebrada. Una flor de maíz, un pedacito de llanura. Aparte, sin querer, te dejo la cabanga, la danza de hojas marchitas del guayacán que ya no tenga lana. Te dejo un recuerdo, una esquina del mercado. O de pronto te dejo una mirada y de reojo, al último de mis intentos en volver a descubrirte. Y uno más. Homenaje a Veraguas. Veraguas. Un buen día paseamos arrullados por el aroma de las flores del marañón. Más allá de la montañita y del bosque, serenos. Nos sentamos bajo la sombra a oír los rumores que vienen de río arriba. Excelente. Muchas gracias por compartir su material aquí en ECO 360. Primera vez que lo hacemos y queremos siempre guardar este espacio, no solo para durante toda la semana analizar temas políticos, sociales, internacionales, sino dar un espacio importante a esto. Dos parameños, hay muchos parameños involucrados. Nos queda prácticamente un minuto, minuto y medio para el programa, para finalizar el programa. Los daría solamente con una oportunidad para un comentario breve final. Y a mí me gustaría sugerir que se lo diríen a aquellas personas, aquellos jóvenes, que tal vez piensan que no se puede vivir de la cultura, no se puede vivir de la música, no se puede vivir de ser escritor. O simplemente lo que quieran decirnos, para cerrar. Bueno, yo, acerca de eso, pues simplemente no es cierto. Si no se pudiera vivir de la cultura, si no se pudiera vivir del arte, pues no habría artistas. Es así de sencillo. Si existen los artistas es porque se puede vivir de ellos y uno tiene que hacer en la vida aquello que uno ama. Si uno hace algo que, aquello que uno ama, uno lo va a hacer naturalmente bien, porque uno no hace mal las cosas que uno ama. Y cuando uno hace algo bien, Ricardo, y tú lo sabes, a uno nunca le va mal en la vida. ¿Egilberto? Sí. Quiero cerrar esto. Hablamos de cultura. A veces se tiene una idea muy aérea de cultura. Y cultura es todo aquello que hace el hombre y por lo tanto tiene un impacto en el PIB, en el desarrollo humano, en la inclusión social. Es decir, que la cultura es política, la cultura es diplomacia, es economía. Es la mejor imagen del país en el extranjero. Es a través de la cultura. Los mejores embajadores de Panamá son sus artistas, sus creadores, sus atletas, los que representan qué es un panameño. De manera que aquellos que toman decisiones deberían pensar que cultura no es una cenicienta, sino que tiene que ver con la economía, con el PIB y con, sobre todo, más allá del crecimiento económico, el desarrollo humano, desarrollo económico. Se acabó Eco360. Muchas gracias, Samuel Robles, Edilberto González Trejos. Nos volvemos a ver aquí el lunes a las 8 de la noche. Chao. Eco360. Eco360. Pean Paz.